Continúan saliendo nuevos audios, esta vez vuelve a ser protagonista de ellos el expresidente de la Corte Suprema del Callao, Walter Ríos, en donde se le escucha conversar con una persona no identificada, pidiéndole cuentas sobre lo recaudado. Doctor, escúchame, hoy día estante mi suegra. Aló, aló. Ah, hoy día estante mi suegra. Ya, te vas a quemar. Vamos a morir a ser. Sí, ven. Ya, pero ¿a qué hora van a trabajar los patas? Los patas van a abrir a la hora que se les diga, pues. Ya, pues, deja a alguien que supervise. Deja a alguien que supervise. Sí, sí, sí. Ahí va a estar la parra tomando una persona. 5 de la tarde en mi casa. 5 de la tarde. ¿Ya? Ya, ya. Y ahí ya tomo la cuenta y ahí te vas. ¿Ya? Ya. Ya. Cabe resaltar que en uno de los primeros audios que salieron a la luz, se escucha a Walter Ríos, proponiendo que le den una garantía de 10 verdecitos, con el fin de favorecer a otro magistrado. Por tal motivo, el renunciante juez supremo instructor, Luis Ceballos Vega, le dictó 18 meses de prisión preventiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!